preparándonos en el mirador de siloé hoy estamos en gastronomía del cena en siloé y nos encontramos con unos periodistas del país que han venido coincidencialmente en la preparación este es siloé siri fundación de salud por youtube hoy siga la preparando ahí que ahorita le compro gastronomía del cena en siloé preparándonos para la entrega de este cable aéreo de siloé ustedes pueden observar a las las cabinas que están en pruebas y nuestras cocineras del cena gastronomía gracias a la señora calero y al profesor el sitio del cena palmira que nos está dando estos cursos de gastronomía y están cocinando aquí las señoras y el país está haciéndole las fotografías de siloé siri fundación valos para el mundo entero por youtube